El truco que no conoces es para tener siempre más de 90 FPS en Free Fire simplemente haciendo esto Y como todo truco tiene su lado bueno que es tener mayor fluidez lo que hace que tengamos mejor sensibilidad Haciendo obviamente que la experiencia sea muchísimo mejor Aunque también tiene sus puntos negativos que hay que tener muy en cuenta Te los cuento un poquito más adelante Pero ahora ¿Cómo se hace este truco? Pues bien, te mostraré dos formas de cómo hacer esto El primero simplemente tenemos que ir al emulador, ir a las configuraciones Escogemos el dispositivo Azure Rock 2 Luego en los límites de FPS habilitamos habilitar fotogramas altos me parece Y lo colocamos en 90 Luego de ahí le damos guardar, aplicamos Y luego simplemente volver a abrir el emulador Colocarlo de 90 a 240 y ya está Simplemente lo damos así Y voy a aclarar tres principales problemas que pueden llegar a surgir si usas este truco La primera es que muchas veces que cuando entras al juego haciendo este truco El juego se va a congelar completamente y te va a sacar Simplemente lo que tienes que hacer es Entrar a las configuraciones dentro del emulador Ir a las aplicaciones, buscar Free Fire Y darle a forzar detención y borrar caché También vamos a borrar el que sea del sistema en general Que aquí en pantalla te lo estaré mostrando donde es Y ya está simplemente haciendo esto Y también que cuando estés borrando caché del sistema en general de Android Cada vez que vayas entrando al juego Estás cargando de borrar caché, borrar caché, borrar caché Y aseguras así de que no se te cierre el juego nunca más Aunque este segundo punto no lo llamo yo como problemático Pero obviamente tienes que hacer este truco siempre antes de entrar al juego Termines de jugar, coloques el 90, cierres el emulador y ya está Y el tercer punto obviamente es que seguramente has jugado con algún otro dispositivo Que te ofrezca dentro del emulador Algunas de las opciones que aparecen ahí Y cuando cambies a ASU ROG 2 Que es muy poco probable Que yo creo que todos los usan Es que tu sensibilidad cambie Así que adáptate a la sensibilidad que te otorga el dispositivo Para que esté muchísimo más cómodo El segundo método para hacer este truco Es simplemente en vez de usar el ASU ROG 2 Lo queremos escoger cualquier dispositivo que esté en la lista del emulador En este caso yo te recomiendo el Samsung S20, S21 Ultra Y bueno cualquiera de Samsung que parezca Y menos el S8 o algo así Estos que acabé de mencionar son muy buenas en sensibilidad Antiguamente se usaba muchísimo Cuando había muchos programas de FPS hace unos años atrás Ahora simplemente que no hay Free Fire X86 como tal Especialmente tenemos que volver al ASUS de antes Y obviamente es el mismo procedimiento En vez de colocar 90 FPS Lo vamos a colocar en 60 Vamos a guardarlo Vamos a cerrar el emulador Volvemos a abrir el emulador Colocamos de 60 a 240 Guardamos y ya está Pero de igual forma Cualquiera de estos dispositivos Sobre todo los de Samsung Tiene problemas ¿Cuáles son? Los tres puntos anteriores que te comenté También le falla eso Sobre todo en la sensibilidad Las Isla de X que es de los lados Y la de Y que es de hacia arriba o abajo Cambian En el sentido de que la arriba Se hace muchísimo más alta Y la de los lados se hace mucho más baja Importante Si antes jugabas a 20 o a 30 O a 40 FPS Muy inestables No creas que por hacer este truco Jugarás a 90 A 120 A 360 FPS Quiere ser muy estúpido El querer pensar De que un truco Que simplemente te libera Los FPS que están por defecto El punto es que ese truco Solo es para deslimitar Los FPS que están dentro del emulador Si llegas a ese punto Te mostraré Algunos trucos Para subir los FPS De manera simple El primer punto es Vamos a iniciar el emulador En modo administrador Y sin modo administrador En pantalla Te voy a dejar de cómo se hace esto Y en el sentido de que Ustedes prueben cuál le va mejor Cuál tiene FPS más estables Y también recomiendo hacer Este mismo experimento Pero con el programa De BSTweaker ¿Ese programa qué es? Este programa es para Modificar el emulador En el sentido de rutearlo De cambiar el DPI La resolución más personalizada De bueno Actuar sus funciones premium Etcétera Algunos otros dispositivos Que no aparezcan en el emulador Así que también Pruébalo A ver qué tal te va El segundo punto Te recomiendo que Uses el código Que está apareciendo En la descripción O en pantalla También te lo estoy dejando Ese código Lo voy a poner En el PowerShell Algo así se llama El programa que viene Preinstalado En los sistemas de Windows Y al colocar Ese comando Ese código Se trata de habilitar Una función De máximo rendimiento Que vamos a Energía Es simplemente Energía en el buscador Entramos Y debilitamos El máximo rendimiento ¿Qué quiere decir esto? Que va a mejorar El rendimiento Del sistema en general Pero también Aunque no sé Si funciona En gráficas De AMD Y ahora Las gráficas Intel Que son nuevas Pero estoy seguro Que la de InVida Si funciona 100% Porque yo tengo una Y es usar el programa De MSI Afterburner ¿Qué es ese programa? Ese programa Es para Monitorear La temperatura Que memoria Se está usando De la gráfica Etcétera Pero sobre todo Darles como Un overclock Que si los que no sepan El overclock Es como darle Mayor rendimiento A los componentes Comúnmente El overclock Se hace A los CPU A los procesadores Y a las tarjetas gráficas Entonces Por si no No sabes muy bien Cómo se hace esto Te recomiendo Que me siguen bien En YouTube Busque tu modelo En específico De gráfica Y si A MSI funciona Perfecto Y vas a ver Que va a mejorar El rendimiento En un 100% Y para hacer este truco Te planteo Esta pregunta ¿Crees que una inteligencia artificial Puede ayudarte A aumentar tus FPS? Si no sabes la respuesta Aquí en Pandia Estaré dejando el video Para que vayas a verlo Aquí te resuelvo la duda Y para que vayas a verlo Y para que vayas a verlo